Esta semana te traigo dos herramientas, dos aplicaciones que seguro te van a hacer explotar la cabeza, así directamente. Seguro que vas a disfrutar tanto como estoy disfrutando yo con ellas, porque son dos herramientas verdaderamente espectaculares, dos herramientas que van a aumentar tu productividad, vamos, hasta límites insospechados. Sobre todo si eres un fanático del teclado, si estás todo el día con los dedos pegados al teclado, esto es, vaya, miel, miel, así como lo oyes. Bueno, la cuestión es que hace un par de meses, no, te iba a decir, hace un mes escaso, hace unos 12 episodios del podcast, en el episodio concretamente 241 te hablé sobre el terminal hopping. Vaya, que había empezado con un terminal como era la Criti y lo sustituí por RXVT único de, más que nada porque se trataba de un terminal muy ligero, un terminal que iba a funcionar perfectamente en la Pi 400. Sin embargo, ese nuevo cambio de terminal me duró muy poco. Me duró muy poco porque probé un terminal, el terminal que he venido a llamar el mejor terminal del mundo mundial, que además, con todas las letras y todas las palabras que quieras, porque este terminal es realmente espectacular, es brutal, sinceramente es brutal. Antes de nada, decirte que este término del mejor terminal del mundo mundial, evidentemente, es ahora y para mí, que a lo mejor lo pruebas tú y dices, vaya porquería de terminal, y digo ahora porque a lo mejor dentro de dos semanas pruebo otro terminal que reemplaza este, pero desde luego, con las características que tiene este, va a ser muy complicado que lo reemplace, porque es que es verdaderamente espectacular. Tiene todo tipo de detalles y todo tipo de funcionamientos, y además es que tiene versiones continuas que van añadiendo nuevas características que lo hacen mucho mejor. Así que, nada, de verdad, tienes que probarlo. Tienes que probarlo porque es un terminal espectacular. Me cansaré de decirlo. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 253, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un truco inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un 9PS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, allá vamos. Kitty, el mejor terminal del mundo mundial. Antes de contarte y antes de meterme en esto, te quiero contar un poco en qué ando metido en Atarea.es para que sepas exactamente qué es lo que vas a encontrar, porque con esto de los 5 tutoriales que llevo en marcha, pues probablemente vayas un poco perdido. Respecto al tema del API 400, la semana pasada publiqué un artículo, bueno, un capítulo del tutorial muy interesante sobre un cliente de correo electrónico, Close Mail, que seguramente me lo traeré al podcast para que lo conozcas más en profundidad, porque se trata de un cliente de correo electrónico muy sencillo, muy simple, pero también cargado de características, pues que lo hacen realmente muy funcional. En este sentido, esta semana vas a encontrar cómo instalar diferentes opciones de cómo instalar aplicaciones en el API 400. También es un... vaya, si ya conoces Linux y todo el ecosistema de aplicaciones que hay, pues no te va a aportar mucho, pero siempre tiene algunas características especiales, porque los chicos de la Raspberry han incluido algunas herramientas adicionales que te permiten o te facilitan la instalación. Luego, por otro lado, respecto al tema del tutorial de aplicaciones nativas en JavaScript con GGS, publiqué... bueno, el último capítulo que publiqué es para crear botones para tus aplicaciones y en esta semana, precisamente, voy a publicar un nuevo capítulo en el que te hablo cómo puedes editar texto directamente. Bueno, tú editar texto no, sino que el usuario de tu aplicación pueda editar texto. Para esto, pues, utilizo diferentes clases, como puede ser el GTK Entry o el GTK TextView. Los ejemplos son realmente sencillos de seguir y JavaScript, bueno, pues tiene sus peculiaridades, pero creo que es un lenguaje que invita mucho a aprender a programar. Con lo cual, si te quieres meter en esto, te recomiendo que le des un vistazo al tutorial de aplicaciones nativas en JavaScript, porque seguro que le vas a sacar mucho partido. La siguiente, el siguiente de los tutoriales... bueno, los tres siguientes tutoriales, vaya, están en los capítulos de introducción, nada más que en la instalación, y básicamente son el de PowerShell, el de Traffic y el de Podman. Poco a poco van a ir avanzando. Seguramente, en un par de episodios, lo que haré será adelantarlos, porque van bastante retrasados, y lo que quiero es que ya te puedas meter en arena con ellos. Y luego, otra cosa que quería comentar, sobre el tema de las donaciones. Hace unos días, me escribió una persona que había donado a este proyecto, a tareao.es, y, vaya, comentaba que no había recibido ningún correo electrónico por mi parte. La cuestión es que, vaya, yo a la semana o las dos semanas de que hayas hecho la donación, lo que hago es enviar un correo electrónico con unos enlaces para que te puedas descargar un libro o varios libros, depende de la situación en la que esté el tema de los libros. Si no has recibido este correo, has hecho una donación y no has recibido este correo, ponte en contacto conmigo, porque esto es un grave error. Normalmente, lo que está sucediendo es que los correos van al directorio de spam. ¿Por qué van al directorio de spam te estarás preguntando? Bueno, pues muy sencillo, porque alguien, pues yo lo califico ya de mala persona, en lugar de darse de baja de atareado.es, de la lista de correo de atareado.es, lo que hizo en su momento fue marcarla como spam. Entonces, a él ya no le llegaban. Sé perfectamente quién es porque en mi cliente o en el servicio que estoy utilizando para las listas de correo electrónicos, pues marca quién lo ha clasificado como spam. En fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La gente es así. Tampoco le quiero dar más importancia a esto. Pero bueno, que sepas que si no te ha llegado el correo con la dirección para descargarte el libro, por favor, ponte en contacto conmigo, porque esto es algo que es realmente importante para mí. Bueno, voy directamente al turrón, porque me he enrollado muchísimo con esto que te quería contar, tanto del tema de los tutoriales como el tema de los supporters, que me gusta llamar a mí porque al final sois los que estáis soportando el proyecto. Vamos directos al turrón. Y lo primero es para los ansias. Para los que están poseídos por el ansia, lo primero y principal es instalarte Kitty. Aunque Kitty está dentro de los repositorios oficiales de Ubuntu, lo interesante, lo más interesante es que no lo instales desde los repositorios oficiales de Ubuntu o desde los repositorios oficiales de tu distribución. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Kitty evoluciona muy rápido, con lo cual probablemente la versión que tengas instalada o la versión que esté disponible desde los repositorios oficiales de Ubuntu, pues no es la última. Con lo cual no vas a poder disfrutar de todas las características que te voy a contar durante el episodio de hoy. Y te puedo asegurar que son muchísimas. Y esto es una sorpresa que me ha llevado porque yo cometí el error de instalar Kitty desde los repositorios oficiales de Ubuntu y, claro, había muchas características que no me funcionaban y yo no entendía por qué. Pero si esto está en el manual, si esto está en las instrucciones, si esto está en la documentación oficial de Kitty, ¿por qué no funciona? Bueno, pues hasta que no he instalado Kitty desde GitHub directamente no me ha funcionado. Así que te recomiendo que sigas las instrucciones que te he dejado en las notas del podcast para ver cómo se instala. La instalación es súper sencilla. Simplemente es hacer un cool y directamente tienes el Kitty en tu equipo. Y luego un par de enlaces y un par de instrucciones que he dejado adicionalmente para que se integre perfectamente con tu escritorio y a funcionar. ¿Qué es lo que tienes que hacer a continuación? Pues evidentemente dar a Kitty, ejecutar Kitty y ponerlo ya en funcionamiento para ver este terminal espectacular. Porque sí, Kitty es un terminal. Un terminal, vamos, como hacía mucho tiempo que no disfrutaba con una aplicación. Bueno, como la aplicación del próximo jueves, ya verás. Bueno, como te digo, Kitty es un terminal espectacular que te da una cantidad de posibilidades y opciones simplemente brutales. Para que te hagas una idea, algunas de las características de Kitty son las siguientes. Primero, el renderizado va por GPU. Con lo cual, cuando hagas scroll vas a notar cómo el terminal se maneja como si fuera mantequilla. Se desplaza con una suavidad brutal. Pero no solamente esto, sino que tiene habilitados varios hilos de manera que la latencia que puedes experimentar al introducir tus comandos y tu funcionamiento, pues es prácticamente nula. La siguiente. La siguiente también es espectacular y es que puedes renderizar imágenes directamente en el terminal. Sí, como lo estás oyendo. Es decir, simplemente escribes ICAT y el nombre de la imagen y la ves directamente en el terminal. No la ves en una aplicación externa. No, no. La ves en el terminal. Brutal. Otra de las características que son brutales. No solamente esto, sino que además se integra con otras aplicaciones como puede ser Ranger. Ranger es un gestor de archivos también dirigido al terminal, pero que cuando tú inicias Ranger y te sitúa sobre una imagen, este te la muestra directamente allí, directamente en la propia aplicación, directamente en Ranger, en el terminal, sin salir del terminal. Con lo cual esto, vamos, espectacular. Siguiente. El tema de los colores. Bueno, estarás acostumbrado, pues como podría ser con XRVT único a 256 colores. No. Kitty es a lo bruto. 24 bits de color. Lo que es el color verdadero. Brutal. La verdad es que yo al final distingo, pues eso, 8 o 16 colores a lo sumo. Pero esto de tener la posibilidad de ver una imagen completamente con sus características, pues ¿qué quieres que te diga? Para poder sacarle todo el provecho a esto, te he dejado una sencilla línea a ejecutar en la que te va a hacer pues un degradado de color para que veas todas las posibilidades que te ofrece Kitty en cuanto a colores, evidentemente. La siguiente. Una de las herramientas imprescindibles para mí desde hace ya algún tiempo son las ligaduras. ¿Qué es esto de las ligaduras? Bueno, pues las ligaduras es simplemente cuando pones un guión y el símbolo de mayor. Si están habilitadas las ligaduras, lo que se muestra es una flechita. Esto te parecerá una tontería, pero a la hora de escribir código es súper cómodo porque lo simplificas mucho más. En lugar de poner distinto, pues te saldrá un igual tachado. ¿Qué ventajas tiene esto? Sobre todo a la hora de escribir código, pues que es mucho más visual, es mucho más cómodo de trabajar con él. Así que el tema de las ligaduras con Kitty es fundamental. Otra, Kitty soporta enlaces. Es decir, que si hay algún enlace en el terminal, directamente tú puedes hacer clic sobre él y se te abre en un navegador. Hay muchos terminales que soportan esto, pero es que Kitty además lo hace súper, vaya, súper chulo. Así que decir las cosas. Lo hace súper chulo porque lo que te hace es ponerte debajo del enlace un símbolo, un símbolo no, ¿cómo se llama? Un subrayado, pero en lugar del típico subrayado, que es una línea debajo, es un subrayado ondulado. Y esto queda espectacular. Cuando pasas el ratón por encima, pues te lo va marcando todo. Si pulsas mayúsculas, control y el ratón, y el clic con el botón izquierdo del ratón, se te abre el navegador. O hace más cosas adicionales a esta. No te vayas a creer que solamente hace esto. Además, te permite abrir varios terminales en uno. Con lo cual puedes desplazar una herramienta que yo vengo utilizando con bastante frecuencia, como es Temux. Sí, con Kitty no necesitas Temux. Directamente viene implementado el trabajo con Kitty. Con lo cual, otra ventaja adicional que puedes utilizar. No solamente esto, sino que al igual que haces con Temux, que escribes en uno, pues con Kitty también lo puedes hacer. Ya te lo contaré un poco más adelante con el tema de los kittens. Otra característica, por ejemplo, puedes insertar directamente emojis, bueno, o cualquier carácter unicode. Otra característica adicional son los kitten. Un poco los he ido adelantando antes, pero los kitten es que Kitty lo que hace es crear un framework de trabajo donde tú puedes crear o implementar nuevos scripts para dotar a Kitty de más funcionalidades. Otra característica es multiplataforma. O bueno, mejor dicho, es casi multiplataforma porque Kitty está disponible tanto para MacOS como para Linux. Aquí el que se cae de la ecuación es Windows. Pero vaya, testando para Linux, ¿qué más puedes querer? Tienes la posibilidad también de configurar el inicio de las sesiones con Kitty. De manera que tú, por ejemplo, lo que quieres es que cuando se inicie Kitty, pues se abra una ventana o dos ventanas, varias pestañas, además se inicia una aplicación. Todo esto lo puedes configurar de manera que cada vez que abras Kitty, esto se abre por defecto. Y vaya, esto es una solución pues muy interesante. ¿Qué hay detrás de Kitty? ¿Cuál es la filosofía de Kitty? Bueno, pues Kitty es un terminal que está pensado específicamente para usuarios masivos del terminal. Para aquellos, como yo, que tenemos todo el día los dedos pegados al teclado, todos los días los dedos sin levantar los dedos. Es decir, está pensado para aquellos que pues dejamos un poco de lado lo que es el ratón. Eso a pesar de que Kitty integra perfectamente el ratón. Y esto lo verás un poquito más adelante porque hace un trabajo espectacular. Evidentemente, otra de las características que debería de tener Kitty es que la configuración está en texto plano. Esto es fundamental. Esto de la configuración en texto plano es fundamental y además es carne de cañón para tus .files. De manera que cuando tú tengas perfectamente configurado, perfectamente adaptado a tus necesidades tus .files, simplemente es guardarlas y cuando quieras reiniciar el equipo, cuando quieras cambiarle la configuración, cuando quieras crear un nuevo equipo, simplemente tienes que migrar esas dos .files para poderlas utilizar en otros sitios. Como me gusta contar un poco sobre las interioridades de Kitty, decirte que Kitty está parcialmente implementado en C y parcialmente implementado en Python. Lo que necesita de un alto rendimiento, pues esto está implementado en C y la parte que es hackeable, aquella parte relacionada con la interfaz, pues esta está implementada en Python. De manera que tú puedes añadir nuevas características directamente en Python. Una de las características fundamentales y yo creo que es necesaria para cualquier terminal es el uso de tanto ventanas como pestañas. Y esto es algo que en el caso de Kitty está perfectamente implementado. Jerárquicamente, el que manda son las pestañas, de manera que tú puedes poner tantas pestañas como quieras y dentro de cada una de las pestañas que quieras o que necesites, puedes poner tantas ventanas como necesites. De manera que tienes una configuración doble de pestañas y ventanas. Por otro lado, la disposición de las ventanas la puedes establecer. Existen diferentes tipos de disposiciones o de layouts para colocar las ventanas dentro de una pestaña. ¿Qué disposiciones o qué layouts tienes? Bueno, pues tienes del tipo stack, es decir, que solamente se muestra una ventana en una pestaña. Del tipo tall, donde tú tienes una ventana a la izquierda y cada nueva pestaña que vas abriendo se va poniendo a la derecha. De manera que si tienes diez pestañas, digo diez pestañas, diez ventanas, tendrás una ventana a la izquierda y nueve, una encima de otra, a la derecha. La siguiente es del tipo fat, donde en la ventana, en la parte superior tienes, es exactamente igual que el layout de tall, pero en vez de tenerlo a la izquierda una ventana y a la derecha todas las demás, tienes en la parte superior una ventana y en la parte inferior todas las demás. Luego pues tienes del tipo rejilla, grid, del tipo split, donde tú organizas todo como quieres, del tipo horizontal, donde todas las ventanas se muestran una al lado de la y del tipo vertical, donde todas las ventanas se muestran una encima de la otra. Además puedes cambiar el layout fácilmente utilizando el atajo de teclado mayúsculas control L. No te tienes que preocupar de aprenderte todos los atajos de teclado conforme te lo voy a decir, porque aquí hay una barbaridad de atajos de teclado. Como puedes imaginarte, Kitty es un terminal que está orientado, como he dicho, al usuario masivo del teclado, con lo cual tiene que tener atajos de teclado a punta capazo. Y esto es precisamente lo que tiene. Así que, además del atajo de teclado para cambiar la disposición de ventana, también tienes otro atajo de teclado para redimensionar. Y de lo mismo, o las mismas características tienes, tanto para crear nuevas pestañas, redimensionar, cambiar pestañas, desplazarte entre pestañas, abrir nueva pestaña, cerrar pestaña, y lo mismo sucede con ventanas, tanto para abrir, como para cerrar, como para cambiar de ventana. Además de estos atajos de teclado, evidentemente, pues tienes todo tipo de atajos de teclado, tanto para gestionar el portapapeles, como para insertar un carácter unicode, como para editar, incluso para editar la configuración de Kitty, o también para abrir un Kitty Shell. Sí, porque Kitty tiene un Shell específico para él, un Shell donde tú puedes hacer todo tipo de cosas con el resto de ventanas y pestañas que tengas abiertas con Kitty. Desde convertir una ventana en la ventana principal, desde cambiarle el título a la ventana o a la pestaña, en fin, todo tipo de cosas las puedes hacer directamente con el Shell de Kitty. Por supuesto, y como ya te he ido adelantando a lo largo del podcast, otra de las potentes herramientas que vienen con Kitty son los Kittens. Los Kittens son pequeñas aplicaciones que se pueden utilizar dentro del framework de Kitty. ¿Qué herramientas son? Pues son algunas como ICAT, que te permite mostrar imágenes en el terminal, DIF, que lo que te permite es comparar dos archivos, que pueden ser, ojo, archivos de texto como imágenes. Puedes comparar una imagen al lado de la otra para ver diferencias. Por supuesto, lo que te he comentado anteriormente, para introducir el texto Unicode, también para seleccionar texto, que son los Kints, para incluso abrir, editar o descargar archivos vía SSH. Brutal. Esto también es espectacular, porque lo que vas a hacer es meterte, por ejemplo, en tu VPS o en tu Raspberry, te metes utilizando Kitty. Una vez allí, haces un LS, según te indico en las notas del podcast, y verás que, vaya, te aparecen todos los archivos que tengas en ese directorio. Simplemente, utilizando mayúsculas, control y el botón izquierdo del ratón, puedes seleccionar cualquiera de los archivos y te dirá qué es lo que quieres hacer. Lo quieres editar, lo quieres descargar, y en el caso de que, por ejemplo, digas que lo quieres descargar, lo descargarás a tu equipo. Simplemente es espectacular. Es que, de verdad, es una de esas herramientas que no sé por qué he vivido sin ellas durante tanto tiempo, porque es que es espectacular. Bueno, otro de los Kittens muy interesantes es el Hyperlink Grep, que lo que te permite es seleccionar, buscar en todos los archivos que tengas, él te hace un Grep de todos los archivos y te los lista. A partir de ahí, tú simplemente, de nuevo, con el mayúsculas control y el botón izquierdo del ratón, lo seleccionas y te lo abre. Otro, Broadcast. Broadcast es la herramienta similar a la de Temux, que lo que te permite es abrir, escribir en varios terminales de manera simultánea. Imagínate que tienes tres sesiones, dos abiertas en tu Raspberry, otra abierta en VPS, y lo que quieres hacer es escribir en todas a la vez. Bueno, esto lo puedes hacer perfectamente con Temux, pero, en el caso de Kitty, lo puedes hacer directamente con Kitty. ¿Qué ventajas te ofrece Kitty, o por lo menos qué es lo que me gusta a mí de Kitty respecto a Temux? Pues lo que me gusta es que no estás escribiendo en una de las ventanas, sino que lo que hace es abrirte una ventana específica para que escribas. En esa ventana escribes, y lo que escribes en esa ventana se reproduce en el resto de terminales. Bueno, en los terminales que tengas seleccionados. De manera que, por ejemplo, si quieres listar todo lo que hay en tus dos Raspberry y en el VPS, simplemente ls-la y te aparecerán todos. Si quieres instalar un paquete en los tres a la vez, pues sudo apt install y lo instalas en los tres. Es que eso es también espectacular. Y luego, otra de las herramientas que está muy interesante es el tema del clipboard. Que lo que hace es, básicamente, darte acceso al portapapeles. Pero darte acceso al portapapeles dentro del framework de Kitty. Como te he dicho, evidentemente, Kitty está muy orientado, muy orientado al uso del teclado. Sin embargo, esto no quiere decir que esté perfectamente integrado con el ratón. Y de verdad que está perfectamente integrado. Porque hace una serie de cosas que seguro que te van a gustar. Por ejemplo, lo que te he comentado anteriormente, de que puedes abrir cualquier enlace en un navegador con el simple hecho de utilizar mayúsculas, control, clic. Con doble clic puedes seleccionar una palabra. Pero si haces doble clic sobre una palabra y luego arrastras, seleccionas las palabras que vienen a continuación. Con un triple clic seleccionas una línea completa. Utilizando el clic derecho extiendes la selección que tengas. Con control, alt puedes seleccionar columnas. Ojo, que puedes seleccionar columnas. O sea, vaya, que las posibilidades que te ofrece Kitty es que son realmente espectaculares. No solamente lo básico, sino todo lo adicional que tienes. Y todo lo que puedes configurar. Porque Kitty es que es realmente configurable. Yo, por ejemplo, el tema de la fuente la tengo con JetBrains. JetBrains Mono. Que además te permite las ligaduras y de verdad que con Kitty se ve pero de lujo. Es que es una cosa realmente espectacular. Es muy bonito. Además que sí. O sea, es que es bonito. No solamente te permite todo esto que te he contado hasta ahora. También te permite marcas. Te permite el uso de varios portapapeles, al igual que hace BIM. En fin, que tiene toda una serie de características que, vaya, vas a tener que estudiarte a fondo todo lo que te ofrece Kitty para poder sacarle el máximo partido posible. Y te puedo asegurar que partido partido tiene muchísimo. En fin, no te quiero abrumar más con todas las posibilidades que Kitty. Simplemente instálalo, lo pruebas y ya me cuentas. Ya verás cómo lo vas a disfrutar. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Si puedes, pues, como te digo siempre, te agradecería una valoración. Pero esta vez en Twitter, en lugar de iVoox o Apple Podcast, esta vez una valoración en Twitter estaría muy bien. Te he dejado un enlace en las notas del episodio por si acaso te empeñas en hacerlo en iVoox o Apple Podcast. Porque al final es la única manera de dar a conocer este podcast. Si no hay solución, si no se conoce vía iVoox o Apple Podcast, pues no se le da a conocer. Este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales, donde puedes encontrar magníficos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechos habituales en cipres.me barra sospechos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Kitty, que te recomiendo hasta límites insospechados, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.